¡Ah! Tu bebé en el piso y tú tan tranquila. ¡Claro! Limpie con cloro. Pero el cloro no limpia. ¿Cómo te quedó tan bonito? Uso nuevo cloroxugar. Es más que un cloro. Tiene un limpiador, un desengrasante, el poder desinfectante del cloro y un suave aroma. Con cloroxugar limpias a conciencia. En cambio otros solo desinfectan. ¿Ya ves? Cambia a nuevo cloroxugar con la calidad del diamante.